El dolor de madre es un dolor que no se compara con absolutamente nada. Porque además la gente dice, no, es que eso le pasó porque es que ya la cogió el tren y le dio por tener un hijo ya vieja. La popular modelo y presentadora Carolina Cruz se ha situado en el centro de varias noticias en los últimos días. Sus millones de seguidores inundaron de comentarios las redes sociales tras su sorpresiva ruptura con el actor Lincoln Palomeque. La gente además piensa que es que uno tiene una vida perfecta y que a uno no le pasa nada y que uno no sufre y que uno no se angustia. Y no, esa no es la realidad. Pero ahora el menor de sus hijos se ha vuelto el protagonista después de que la colombiana entre lágrimas se desahogara con sus seguidores revelando el estado actual de su retoño. Sin lugar a dudas, la vida de la presentadora Carolina Cruz no ha sido fácil en los últimos meses, pues tras mucho tiempo de especulación, a través de sus historias Carolina confirmó el fin de una de las parejas más queridas de Colombia. Toda separación es difícil, pero yo creo que si uno se mantiene pegadito a Dios. Si uno sana desde el amor y el respeto, todo es un poco más fácil. Fue la respuesta de la caleña cuando le preguntaron cómo afrontar una ruptura, pues para muchos de sus seguidores ha sido de admirar cómo ella lo ha hecho, con una relación que llevaba casi 15 años. Estaba muy bien acompañada de Dios, de mis hijos, que son mi mayor fortaleza. Tengo dos psicólogas, dos personas que me han estado ayudando durante todo este año. Y sanar honestamente desde el amor, con gratitud y con entendimiento. Pero evidentemente, los diversos problemas que ha tenido que afrontar con su segundo hijo Salvador, han llevado a la reconocida presentadora al límite, pues entre lágrimas ha revelado cómo su hijo a muy temprana edad fue diagnosticado con una extraña condición médica. A los tres mesecitos, a Salva le empieza a crecer la cabeza más de lo normal. Lo llevamos a su cita médica y el doctor le encontró que su cabecita estaba más grande de lo normal. Y de allá para acá, hemos venido con un proceso y con un tratamiento muy fuerte y de mucha dedicación, tratando de solucionar los temas de Salva, de sacarlo adelante. Según declaraciones de la presentadora en el programa colombiano Día a Día, su hijo fue diagnosticado con tortícolis gestacional, una condición donde un bebé nace con una postura extraña del cuello, lo que ocasionó que al pequeño se le acumulara líquido cefalorraquídeo en su cabeza. Es como cuando uno tiene la tubería tapadita, como que se tapó la tubería y entonces el agüita empezó a generarle un tamañito a la cabecita de Salvador. Las entradas a la clínica que son tan duras, las intervenciones por las que ha tenido que pasar también no las dejamos para nosotros porque también son imágenes que son difíciles. De acuerdo a lo dicho por Carolina, la vida de Salvador ha transcurrido entre hospitales y terapias. Recalca que han sido tiempos difíciles donde su fe en Dios y su espiritualidad han crecido bastante. El dolor de madre es un dolor que no se compara con absolutamente nada, pero yo no sé, creo que estuve muy fuerte desde el comienzo, como que tuve la convicción de que todo iba a estar bien. Sin embargo, tras un año de tratamiento y visitas médicas constantes, la presentadora colombiana se volvió tendencia al compartir a través de una historia en Instagram un conmovedor mensaje, acompañado de un video donde se le puede ver con los ojos llenos de lágrimas. Hoy, después de cuatro meses, Salvador tuvo cita médica y escuchar a Kemela Medgotme, un neurocirujano pediatra, decirnos que este gordo está perfecto es algo inexplicable. Te amo, hijo. Gracias, Dios. Además, visiblemente emocionada por la recuperación de su hijo, la presentadora mandó un sentido mensaje de apoyo a todas las madres que tienen a sus hijos enfermos, invitándolas a nunca perder la fe en Dios. A todas las mamitas que hoy atraviesan una situación de salud con sus chiquitos, ánimo, fe y fuerza. Dios nunca nos suelta y siempre está a nuestro lado. Vamos, todo es posible siempre. Una familia humilde, que tiene un sueldo mínimo, que con eso vive. Además, tiene una condición difícil con un hijo de salud, pues le está volviendo la vida un calvario. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que sensibilizarnos un poquito más. Por último, Carolina Cruz compartió una publicación en su cuenta de Instagram, donde dejó ver su gran alegría y agradecimiento con sus hijos. Gracias, hijo, por elegirme, por llevarme al límite y demostrarme hasta dónde puedo llegar, llenándome de fe y gratitud infinita. Hoy soy más humana, más feliz, más plena, más auténtica. Matías y tú mi mejor obra. Digamos que él desde el día uno, neurológicamente, estuvo súper bien y sigue estando súper bien, que eso era lo más importante. Por su lado, Lincoln Palomé, que tampoco ocultó su felicidad y compartió a través de Instagram unas emotivas palabras. Hijo hermoso, eres un angelito hermoso y un guerrero. Dios está de tu mano siempre. Enamoras. ¿Me vas a traer el balón tú? Dame el balón, mi amor. Muchas gracias. Dame el balón. Espera. Pégale, haz el gol. Pégale, 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 pégale. Eso. Sin duda, un caso más donde la vida nos enseña que no hay que perder la fe en Dios y que los momentos difíciles muchas veces nos hacen más fuertes y más humanos. Porque además la gente dice, no, es que eso le pasó porque es que ya la cogió el tren y le dio por tener un hijo ya vieja. Y yo, por favor. Eso era todo lo que les quería contar. Ahora, después de ver esto, dime tú qué opinas. Nos vemos en el próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te pases por mi nuevo canal Amazing Terror. Ahí les hablaré temas que quizás no los dejen dormir. Ja, 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 ja. Mentirazo. Bueno, quizás sí. Pero si pensabas que eso era todo, lo más impactante vino después. Algo que incluso pondrá a pensar a los más incrédulos de este tipo de fenómenos paranormales captados en cámara. Sí, parece que eso es una energía muy mala. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, no, eso no es normal. No, Dios mío, ¿qué has clicado?